Tres semanas sin noticiero, este es el primero del 2018, espero les guste este y los siguientes que estaremos sacando más adelante Pero también queremos subir diferente contenido al canal, así que esperen las pequeñas sorpresas que pueden tardar en llegar Pero si tardan es porque van a salir excelentes Y sin más, aún con la compañía del árbol de navidad, comencemos con el noticiero Se suponía que hace unas semanas iba a haber el segundo evento de historias de Hogwarts Este nuevo evento que vino en la última actualización, pero hubo unos errores al momento de las actualizaciones, en los momentos finales Y se pospuso, y estamos en un Challenge Festival Que estará hasta el día 22 de Enero, donde vamos a poder obtener las cartas SR de Nosomi y SR de Rin El día 22 después de la actualización de este evento, tenemos diferentes cosas La primera es que es el último día que estará disponible la colección de Muse, I Scream, Just Scream Esta colección está disponible ahora mismo, les recuerdo que tienen hasta el 22 para poder obtener las cartas SR de Rin, SR de Eli y la UR de Honoka Estamos en una época de frío, y tal vez para acompañarlo queda bien un buen helado No sé si sea lo correcto, pero si les gustan estas cartas y tienen Love Hems, no duden en usarlas para poder obtenerlas También el día 22 después de la actualización, se desbloqueará la historia 3 y 4 del capítulo 16 Que está protagonizado por Johanne, si son líderes de Month y saben un poco de inglés, esperan con ansias esta historia La canción Koini Naritai Aquarium estará disponible en el lado B de las canciones de Aquars del 20 al 27 de Enero Y la canción Kura Kura Sensation estará disponible en el lado B de las canciones de Muse del 28 de Enero al 4 de Febrero Ahora mismo para cumplir unos retos están disponibles la canción Binetsukara Mystery y Mijiko Dreamer Donde hay que tocarla en fácil y posteriormente en sus demás dificultades para poder obtener cartas de apoyo y al final Love Hems Este evento ya está a punto de acabar, ya estamos en los últimos desafíos para obtener al final las 5 Love Hems Aparte de otras Love Hems que estamos recibiendo al cumplir estos desafíos Pero si están más enfocados en el Challenge Festival, déjenme decirles que tienen la oportunidad de jugar las dos Porque el gasto de LP en las canciones de Mijiko Dreamer y Binetsukara Mystery es mínimo La dificultad fácil solo se gasta un punto de LP y en Experto se gastan solamente 5 Así que no hay excusa para poder cumplir estos retos, se gastan rápido, se gasta poco LP y vamos a obtener Love Hems y cartas de apoyo Así que aprovechen porque esta oportunidad puede ser única y también pueden aprovechar la ocasión para ganar más monedas, más experiencia o más puntos de skill También por el día de hoy está disponible un scouting de las chicas de segundo año de Muse Scouting con cartas Q Este scouting únicamente estará disponible hasta el día de hoy después de las 6 de la tarde en hora México Y tal vez en otros países de Latinoamérica aproximadamente en la tarde cuando se actualice el juego se acaba este scouting Y pasamos al siguiente, no sé si a las chicas de tercer año o a otro tipo de color de carta En fin, eso es todo por esta semana, espero que les haya gustado y que se suscriban para estar atentos a las noticias de Skull Idol Festival Les repito que próximamente esperamos traer contenido nuevo al canal No solo noticias, podcasts y los subs, ahí hay un pequeño problema Pero tenemos pensado sacar nuevo contenido Que si se tarda en salir es porque va a salir perfecto Así que nacen ansiosos, suscríbanse al canal para que sean los primeros en ver este contenido único de Love Life y alguno de K-On Y nada más, nos vemos, yo soy Jesús Okotaro y nos vemos la siguiente semana Adiós, sayonara, goodbye Hacen saludos, dejo el canal Adiós